Remedio excelente, Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomar las decisiones que tenga que tomar. Y nadie en Venezuela podrá oponerse a ellas, a esas decisiones. Una vez electa la Asamblea Nacional Constituyente, tengan la seguridad que nosotros revisaremos los que estén allí en esa Asamblea Nacional Constituyente. Revisaremos el funcionamiento del Ministerio Público. Vamos a voltear al Ministerio Público como una media para que se ponga la orden del pueblo, de la justicia. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. ¿Por qué? Yo vi que ayer, Adán lo hacía mención, mi otro hermano Adán, que ellos, fue la excelentísima señora fiscal, al TSJ, a preguntar si aquí se había perdido la democracia participativa y protagónica. ¿Qué cosa tan loca, no? Ella sabe, ella es abogada, ella sabe que un ejercicio extraordinario de participación y de protagonismo del pueblo, el más alto, es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién va a elegir a los constituyentistas, a las constituyentistas? El pueblo. No es señora fiscal como su amigo Henry Ramos, que cuando Rómulo Betancur llamó a una Asamblea Constituyente en el 61, le dio la orden al Congreso de la época para que hiciera una constitución. ¿Sus amigos consultaron al pueblo? No. No lo consultaron. Usted está confundido, esa pregunta tenía que haberla hecho en el 61. No ahora. Pero ¿por qué lo hizo ayer? Porque veníamos de una victoria resonante en la OEA. Porque veníamos de una victoria resonante en la ONU. Y la derecha cada día más desmovilizada. Y a ella le dan la orden desde el norte para que ataque a nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias.